En alianza con las universidades extranjeras y dominicanas para que los funcionarios y los técnicos y empleados y por qué no también los hijos de los empleados y funcionarios y técnicos de aduana puedan capacitarse al más alto nivel. Y eso es lo que se busca con este acuerdo, que no es simplemente la rúbrica de un documento, sino que es más que eso. Es el compromiso de trabajar por el país como cada día nos enseña con su práctica el señor presidente de la República, Luis Aguinaldo. Muchas gracias.